¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un capítulo más de Europa Universalis 4, la campaña con Castilla. Bueno, recordad que lo dejamos acabando con la rebelión de la Guerra de las Arpujas, la de Melilla y bueno, y explorando. Ya el mar Atlántico, que no sé dónde andará el explorador, está yendo hacia Noruega, pero es como tonto, pero sin el cómo, ¿no? ¿Por qué me haces un embargo, señor Barbante? ¿Yo a usted qué le he hecho? Territorio, uy. Vale, ahora, ahora, ya estás yendo a buen lugar. Demasiados líderes militares. Ya, pero es que son muy buenos y yo los necesito. No voy a echar a mi rey. Perfecto, perfecto. No has explorado una puñetera mierda, pero bueno, vamos a seguir explorando. ¡Oh! El mar Caribe. Ya, ya, ya. Ya estamos llegando a donde queremos. La española tiene que ser nuestra. ¿Por qué es española? Como la tengan ya los portugueses, ¿me va a dar algo? A mí me da algo. ¿Es una islita? Qué lento va a veces mi ratón. No. Vale. De momento, las antillas no las tienen. ¡El Caribe no es eso! ¡El Caribe está aquí! Me está engañando. Mi explorador me está engañando. Y se va hacia Brasil. ¡Que me explore es el Caribe, mozo! Bueno, a ver. ¿Vosotros cómo estáis para levantaros? 80%. Si es que no os decidís. ¿Os levantáis o no os levantáis? Pero para hacer estando el tosto, no me deis por culo. Vale. Ya habéis explorado el Caribe. Mirad. El Caribe han explorado. Dicen... ¡Ay, Madrid! La costa del mar Caribe. A ver. A ver qué me exploráis ahora. Exploradme aquí en Colombia. Vamos, porque si no... 25 de poder diplomático. Sí, no pasa nada. Venga. El mercantilismo es muy bueno a la larga. Confiar en tu vecino. Más estabilidad. ¡Madre mía! ¡Qué buena es esta! Oye, ustedes no están haciendo nada, ¿no? Hacerme algo, hombre. Y descubrimos el nuevo mundo. Y vamos adelantados. Perfecto. Ja, ja, ja. Cristóbal Colón, te gané. ¿Sigues explorando? Pues venga, date prisa. Vale, había dado pausa. Eso tiene más sentido. Esto es la costa. Vale, pues explórame ahora... Uy, caza de piratas, no. Ya me equivoco. Explórame... Atlántico Norte. A ver. Explorar esta zona, supongo. Bueno, vamos a ver. No, a ver. Vamos a seleccionarla. No lo vemos. Bueno, da igual. Eh... Puedo convertir provincias a mi religión. Oh. Tendrán fuerza. Irán más lentos que yo que sé, pero bueno. Irán. Sí, sí, sí. Perfecto. Esto ya... Claro, como ya fueron cristianas, pues eso. 80%, si es que no se deciden. Vale, bajamos esto. Esto sigue subiendo. Esto es reducción de inflación, de verdad. ¿Cómo reduzco la inflación? Joder. Con lo del papa. Pero es que de momento no puedo. De momento vamos a dejar esto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uy, ya han acabado, han dicho. A ver. Explorar la costa del mar del África. De hecho, ¿quién exploré la del Antiguo Norte? No me ha explorado nada. El mar del África, a ver. Vale. Probar en esta zona. Vale, esto es importante que me lo explore. Esto ya es portugués. Vale. Vale. Un país por aquí. No, no sé muy bien cuál es, pero bueno. Ya tenemos un K de oro. Perfecto. Ya he terminado de explorar. Pero si es que no exploran nada. Son más vagos. Las aguas de Sudamérica. Ya está. Oh, oh. Salta justo ahora, que no tengo preparado el ejército. Y si es que me ca... Echas en guerra con... Francia. Inglaterra. Buah, yo no se agarro, no me meto. Es que, es que no han avisado. Pero y yo... No me van a morir todas estas tropas, que me da un... ¡Me he metido el corazón! ¡Y he ganado! Y no sé ni cómo. ¡Ay, madre! Casi me ha reventado el corazón. Sí, ¿sabéis? Pues eso. Eso casi me peta. Un poquito para recuperarnos. No hemos perdido mucho. A la chaval, qué miedo he pasado. Vale. Vamos a bajar un poco la velocidad. Si no, es que me pasan estas cosas y no me empano. Vale. Prestigio tenemos mucho. Necesitamos legitimidad. Vale. Vamos ganando casi uno al año. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Portugal! Estás jodidísimo, eh. Estás... Más jodido que otra cosa. Genova también está con ellos. ¿Y Saboya? Inglaterra. ¿Tú con quién estás aliado? Con Portugal. ¡Buah! Tú escoges muy malos aliados, eh. Tú escoges muy malos aliados. A ver qué me ha explorado. Un poquito aquí. Yo creo que me explore esto. Aún no puede. Es que necesita más... Es que necesitamos esto, tío. Es que no dirámos, loco. Más esto. Más el alcance colonial. ¿Daremos esto? A lo mejor no. Sí, tío. No, sí. Llegamos a... Por la próxima tecnología de... Militar. Vale. Vosotros ir a Toledo. Aquí, en Orán, ya no hacen nada. Ok. El Mar del África. A ver. Pensaba que era Portugal. Ya me estaba enfadando. ¿Ya puedo hacer mis colonias? ¿Por qué no? Está demasiado lejos. A nuestro alcance colonial. El más cerca es esto. Tampoco puedo. Hostia. ¿Y cómo llego yo ahí, tío? Necesito alcance colonial ya. Si es que no llego. Este es más cerca. En Cádiz. Autonomía en Cádiz. A ver. ¿Cómo vais vosotros? ¿Cómo os de autonomía os volvéis locos? Joder. Qué pesados sois. Venga, os de autonomía. Muchísimas gracias. ¡Ugh! Los de Mali. Mali. Me la coméis un rato, Mali. Tomadme un rato, Mali. Si queréis guerra, tendré guerra. A mí no me importa. Ya han acabado también la exploración estos. Vale. El estado pontificio. Lieja. País de estos creo que es. No. No. Me ha vuelto el bueno. Si no me ha durado nada. Y con todo lo que me ha... Hijo de puta. Se me muere. Así. ¿Por qué sí? Pues hoy me voy a morir. Ibai se me muere. Tiene el descaro de hacerlo. Qué vergüenza. Es que ¿por qué? Joder, macho. No tengo alcance colonial. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Sito esto ya. Poder diplomático. A ver. Ah, pasa. Ah, pasa. Ah, pasa. Vale, en la siguiente desblocaremos ya los cañoncitos. ¿Dónde está en guerra? Hostia, hay borgoña. Hostia, borgoña está muy fuerte. No nos la vamos a anexionar nadie para C-Sero. ¿Cómo va esto? Yo quiero borgoña. Borgoña español. Esto es español. Español. A ver. No, no tenemos nada que hacer. Parece ser. Pues nada, tú ahí. El rey este lleva un montón de años, ¿no? 68 años. Tiene muchos. Es que este es un puto inútil. No lo puedo matar a este. En plan, muérete. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso alguien sabe hacerlo? Enrique. Fuera. Fuera. ¿Cómo? Quiero echarlo. No me cae bien. Bueno, de momento no sé. Que es muy malo. 0-0-0. Pero como un 0-0-0. Por favor. ¿Qué es más malo que el hambre? Esto ya. Esto aún sigue sin poder explorar nada. Porque no hay ninguna isla por aquí por el medio, ¿no? Que yo pueda colonizar de momento. No. ¿Y si le desgrado la guerra a Mali? Empiezo ya a extenderme por... Hombre. ¿Puedo? ¡Hombre! No lo había visto así. Pero claro, puedo coger... Hostia, son muy agresivos esta gente. Marruecos contra Túnez. Se están dando de panas. De panas. Vamos a mandar a tres. O ustedes tres. Quiero que vengan aquí. Argún va a ser español. Y desde Argún yo creo que ya llegamos. ¿No? Sí. ¿Están llegando ya? Vale, sí. Ustedes ahora van a seguir Comercio Protegido en Sevilla, ¿vale? Voy a darle un poco a esto a tope. Quiero darle. Y si... Hacen esto de atacar a los nativos. Yo he puesto para que los nativos no se me rebelen y que sean buenas ganas. Pero es que estos son muy agresivos. Cinco mil. Son muy malos, ¿no? Bueno. Si lo destruye a todos. Ya están en pelea de los nobles y el clero. La influencia. A ver. La tiene muy alta el clero. La nobleza muy baja. Bueno, los burgueses, ni te digo. Almería. Quince de lealtad. Pues él. Que gane la nobleza. ¡Ay, qué pesados sois, eh! Esto es una generosa donación, hijo este. Voy a destruirlo, creo. La búsqueda del nuevo mundo. Ya tenemos un conquistador. Vamos, así te pongo un conquistador. Y menudo conquistador. Mozo. Pim, 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 pim. Destruidos. Vaya. Pero bueno. ¿Pero qué ha pasado? Que ya sois menos. Uh. Vale. Exploración. Ahora ya podéis explorar, eh. Exacto. Es lo que yo me temía. Vale. La cosa del margaride. Perfecto. Nuevo monarca. Rey Martí Sagón de Atrastamara. Ha accedido al trono en Aragón. Vale. Pues vale. Pues me parece muy correcto. ¿Dónde están mis barquitos? Vale. Estoy haciendo lo vuestro. Me parece bien. Y esto. Es que los he matado. Pero yo tenía aquí como. En plan. Soy buena gente. No voy a matarlos. Vale. Vamos a hacer esto. Bueno. A ver. Se lo merecían. Eran muchos. Y me han acojado. He dicho. Pues los mato. Los mato antes de que ellos me ataquen. Ahora estarán más tranquilitos. Seguro. Creo que voy a volver a atacar. No me interesa tener tantos. La cosa es destruirlos. Volvemos a atacar. Vale. Matar tantos como se puedan para. Para que no se me rebelen. Que estar seguro de que no se me vayan a rebelar nunca. Cero. Perfecto. Pues ya está. Ya sé que no se me van a rebelar. Eh. Casi 100% seguro. Si no queda. ¿Quién se me va a rebelar? Vean. Las aguas del mar Caribe. Vale. Ya puedo mandar aquí. La española. La española. Puerto Rico. No. San Tomás. Ah. San Martín. Perdonen. No. No tengo colonos que enviar. ¿Cuánto tarda usted, señor colono? Venga. Venga. Perdemos 50 educados. Vamos a ser buena gente. Bueno. Yo creo que vamos a dejar. Sí. Por aquí ya el capítulo. Veo que no va a pasar de momento nada así. Muy, muy interesante. Francia le está ganando la guerra a Inglaterra. Se quedará con todo esto. Francia va a ser muy poderoso. Va a ser un buen aliado. Sí. Lo que nada me ha ido es si hay una guerra con Aragón, ¿qué es lo que pasaría? Si ataca Aragón, se tendrían que poner conmigo. Es lo que debería pasar, pero no sé. Estoy un poco ahí acojonadillo. Un poquito. No sé. Vamos a ver. A Portugal le están dando bien. Necesito un esto. Oh, inflación. Chimena Tellaz Girón. Nacida en Murcia. Usted me va a dar la vida. Vale. Que vaya bajando ya la inflación. Por favor. Tenemos corrupción un poco. Mantrimiento de los misioneros. Vale. Los misioneros también es que van lentos. Se han parado, me parece a mí. Se han parado. Pues nada. Fuera. Esto me gasta. Fucking lottery money. Vale. Ahora, ¿cuánto tenemos? 1,72. Las fortalezas están apagadas todas. Perfecto. Vamos a ver. Ya que habéis descubierto. Si es que estoy a poner no colonizar por eso. Qué rabia. Pero bueno, ya estamos viendo más. Quiero explorar la costa. Hay que darse prisa. Hay que darse prisa. Necesitamos ya eso. Venga. Usted. Es que va más lento esto. Hola, qué lento va, por favor. Qué pesado, ¿eh? Lo de la estabilidad. Ah, así va más rápido. Si no, tío. Bueno. Vamos a dejar este capítulo por aquí. La verdad, fue un capítulo bastante tranquilo. Estamos descubriendo el nuevo mundo. Ya estamos haciendo nuestra primera colonia aquí en Argun. Arguín. No sé qué tiene de especial este sitio. Bueno. Pues nada. No tiene nada especial. Pero simplemente para tener más cercanía. Así que está por culo, tío. No me quieren llegar. Aquí están los portugiesis. Ya han explorado la costa del Caribe. Vale. Sigue explorando, señor. ¿El Atlántico Norte? Sí, señor. El Atlántico Norte. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.